CANDY CANDY EN LA MENTIRA Terry, mira quien esta en esa mesa quien es Albert es Candy Albert, no juegues que no soy para bromas la verdad no tengo cabeza para esas cosas quien, dices que quien Candy, mira Candy Albert Albert si es Candy Albert, ayúdame ayúdame quiero hablar con ella pero está Annie, Patty, Steve y Archie y me da como vergüenza llegar así entrar y sí, de la nada, sin ser invitado y Terry ¿tú tienes problemas con todos ellos? no solo vergüenza por la decisión que tomé no pasa nada, pequeño ve y habla con ellos no, Albert ¿podría de alguna manera hacer que Candy me permita dos o tres palabras por favor, Albert? no me demoro ¿qué dices, Albert? por favor está bien pequeño Albert caminó hasta donde estaban Annie, Patty, Stier y Archie Park Orwell hola chicos ¿cómo están? Albert ¿cómo estás? hola Albert Albert ¿Albert? hola Albert hola puñachos ¿cómo están pequeños? bueno ¿me puedo sentar con ustedes? sí ¿saben quién está atrás? mío ¿no es así? sí es Terry es Terry es Terry pero Candy quiere hablar con él ¿podrías hacerlos hablar? decía Annie un poquito preocupada pues como verás Annie justamente eso es lo que quería hacer pero él no se atreve a venir porque se siente con culpa la culpa lo está carcomiendo todos los días sin parar no puede dejar de pensar en Candy y bueno me pidió ayuda y aquí estoy si ustedes me permiten puedo hacer como Cupido puedo intermediar o abogar por ustedes de ser necesario gracias Albert decía Candy cabizbada bueno vamos a hacer lo siguiente recuerden que ellos están en un bar pero era un barcito más bien moderno super clasicaso donde ponían música a veces a veces ponían música tecno de los ochentas otras veces ponían música bien pegadita al cuerpo no sé si conocen los géneros bachata ponían a veces reggaetón ponían a veces estas canciones románticas de amor del ayer que se bailan muy pegadito bueno muchachos les propongo lo siguiente ahora que pongan una melodía romántica ustedes van a salir a bailar y no pueden objetar van a salir a bailar chicos mira con sus respectivas parejas tú Annie vas a salir a bailar con Archie Parkorwell tú mi querido Steve vas a bailar con Patty yo yo voy a voy a pretender con alguna chica de por aquí pero esperen a que les dé la señal porque yo necesito la pareja el ideal es que Candy quede sola o o o podría ser lo siguiente Albert a mí se me ocurre algo dime dime Patty porque tú no sacas a bailar a Candy y cuando estés bailando con ella le haces señas a Terry para que él pueda bailar con Candy le das como quien dice la mano está bien pero creo que lo que quiere Terry es algo un poquito más de privacidad ¿me comprendes? yo creo que él quiere sacar a Candy y hablar con ella afuera él necesita decirle unas cosas de suma importancia si ustedes comprenden no saben lo que es el amor el amor es una ruleta listo está bien empezó la melodía en eso todos salen a bailar y nuestro querido William Alvarandri era como un trompo bailando en esa discoteca hey hey huepa huepa esto está esto se compone esto está perfecto yo soy William Alvarandri Albert no te olvides del plan ay Terry lo dejé ya Terry 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 te quiero contar algo dime Albert Albert ¿por qué te demoras tanto? ¿por qué me haces esperar? pero de todas maneras puedes quedarte con ellos yo me quedo aquí y puedo tomarme unos traguitos así como lo he estado haciendo no te vayas a embriagarte Terry no solo me he tomado cinco sí pues ya tu boca huele a cerveza sí pero pero no soy borracho todavía tranquilo está bien pequeño mira vamos a hacer lo siguiente ahorita yo voy a sacar a bailar a Candy porque es la única que se quedó sin pareja entonces tú cuando yo mueva mis manos vas a salir a bailar con ella bailas con ella dos tres segundos y la sacas está bien como para romper el hielo yo voy a ser el intermediario está bien Albert huepa 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 esta música está tremenda Albert decía Annie no te vayas a olvidar del plan ay verdad jajajaja es que esta música está espectacular Albert le echó el ojo a una niña bueno a una señorita de cabello rubio de ojos azules 90-60-90 muñequita te gustaría bailar conmigo después de que termine con esta otra chica está bien está bien encantada sí eres el señor eh Andri de la familia Andri sí me conoces sí yo he estado en algunas reuniones que hacen ustedes con el clan Andri pero bueno ahorita te cuento sí está bien pequeña bueno ahorita tan pronto termine con ella te llamo listo Albert bailó con Candy y parecían dos trompos Dios mío eso baila bandía aquí para allá y Albert mejor dicho tenía un swing y baila swing y dice sweet y goza swing 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 uy Terry entendió la señal y fue inmediato mira Candy baila con Terry y les cogió la mano a los dos y se las unió y Albert dio una vuelta como la máscara y rápidamente hizo el Moonlight Moonlight hacia atrás y se topó con su chica de cabello mono bueno pequeña ahora sí vamos a bailar bombón y baila así y goza así y goza así con mucho sweet 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 William Albert Andrew estaba pegando todo el baile estaban bailando espectacular Dios mío si ustedes lo hubieran visto se hubieran echado para tres era una fiesta increíble pero Terry también estaba bailando con Candy y Terry sin querer la pisó Dios mío Terry me pisaste Candy sí pero Candy oye oye y baila sí yo soy Terry oye Terry dime Candy ¿me quieres decir algo? sí pero ¿me podrías permitir hablar afuera? Terry y Candy salieron del bar y estaban en la calle y estaban vendiendo perros calientes así como en todas esas discotecas o antros que llaman en México en Colombia llaman discotecas y así sucesivamente entonces bueno salimos a bailar vamos aquí los perros los perros los perros los perros los perros calientes ven dame un perro por favor Candy ¿tú quieres un perro? es que ¿para qué quieres perro Terry? ¿no habías comido? pues sí pero me baja un poquito lo que es la cerveza así que me tomé ya unas ocho pero no pasa nada está bien sí está bien Candy pidió un perro caliente y se fueron a sentar en una banquita estaba de noche estaba la luna de Moonlight la luna resplandeciente era una luna de enamorados y Terry la sentó a ella en la banca y la miró cabispado Candy yo yo no sé qué hacer Candy esto se me salió de las manos Candy le daba una mordida al perro caliente Terry no pasa nada Terry tranquilo ¿por qué tú estás así? Candy no puedo dormir de solo pensar en ti los días se me hacen eternos y mi corazón sería tan feliz si fueras mía si fueras mía si fueras mía y mi corazón sería tan feliz ay Terry qué cosas dices pero tú estás con Susana Marlow no deberías hacerle el desplante no deberías alejarte de ella porque ella te ama te ama tanto que incluso sacrificó su vida por ti pero Candy pero Candy mira te voy a dar un ejemplo ay tú vivirías una vida que no quieres llevar es como estar encarcelado es como ser alguien que no eres es como si te robaran la esencia pura de tu ser es como si dejaran te quitaran lo más valioso la libertad te parece justo que yo esté con Susana Marlow amándote a ti Terry me amas muchísimo con toda mi alma desde cuando Terry desde el primer momento en que te vi y defino lo que siento con esas palabras te amo aunque no es tan fácil de decir pero defino lo que siento con esas palabras te amo Terry pareces un disco yo creo que todas esas canciones de amor que estaban pasando adentro se te quedaron en la cabeza como un disco rayado prefiero que se raye mi disco pero contigo yo quiero que mi disco suene y siempre diga la misma frase te amo te amo te amo te ha mordido un perro será un perro había mordido el pantalón de Terry Dios mío porque le había caído un poquito de pedazo de perro caliente pero Terry se paró el perro de ahí y el perro se fue para su casa vaya para su casa para su casa para su casa para su casa y el perro se fue voy a molestar otra parte Terry Candy ya no le pongas que habla del perro mírame me gustas te deseo te amo no me hagas esto por qué tengo que estar con Susana Marlowe si es que no me gusta un compañero que tengo es bien burlón malicioso me dijo flashback Terry 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 tiene un amigo que se llama Carlota Dios mío bueno o pongámosle como le ponemos Francisca o pongámosle bueno pongámosle Francisca o Carlota Francisca Carlota Dios mío flashback oye Terry tú sí que metiste la pata metiendo con Susana Marlowe tú sí eres bien aguafiestas y la embarraste tú cierto que no pero Carlota lo que pasa es que tengo una deuda de honor que tengo que saldar o sea tú no comprenderías muy bien ay gas tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres o sea cómo te vas a ligar y tú no estás obligado a nada gas mira tú si tú quieres yo me puedo cuadrar contigo Terry no Carlota a mí no me gusta esa maricada me gustan las mujeres me gustan a mí me gustan las mujeres me gustan los hombres ¿entendido? pero Terry mira tú te puedes quedar conmigo y yo te haré feliz no señor señorita para tu información sí Carlota pero a mí no me gusta la maricada comprenda tú si eres aguafiesta no Terry tú siempre quieres sí señor quiero que no me molestes pero Carlota no te preocupes yo voy a seguir siendo tu amigo siempre porque tú y yo nos conocimos desde la primaria desde la preparatoria está bien Terry pero te voy a dar un consejo tu vida va a ser una maldición y vas a estar ligado vas a estar maniatado y el día de mañana te vas a arrepentir y vas a sufrir por estar con el amor equivocado tú debes buscar el amor verdadero y luchar por el el 100% está bien Carlota voy a intentarlo Carlota siempre le decía la misma frase a Terrence Cranchester siempre le decía Terry lucha por tu verdadero amor Carlota era gay como la ven pero Terry está enamorada de su candy de esa chica bonita de ojos verdes y cabello dorado esa mamazota del colegio San Pablo la chica que vivía en la colina la chica que vivía con la que vivía en un orfanato con su humilde familia la hermana María y la señorita Pony Candy no me hagas esto por favor Terry y qué opina Susana Susana no me quiere dejar ir ella me tiene encarcelado y ella es egoísta siento que es egoísta y yo decidí irme con ella para tratar para tratar de cumplirme palabra de hombre pero no pude no fui capaz no fui capaz porque pasaron dos años y me di cuenta que no era feliz a su lado y nunca la pude amar lo entiendo Terry porque a mí me han pasado a mí me han llegado muchos pretendientes y pues a todos les he dicho que no ¿sabes por qué? ¿por qué Candy? porque yo te amo Terry y todavía mi amor es muy fuerte por ti entonces ¿qué dices si nos casamos Pecosa? Terry yo creo que yo creo que tú tú deberías dejar que yo que yo que tengo unos días para reflexionar para pensar ¿me dejas? Candy pero ¿qué más podemos pensar si todo el tiempo que ha pasado todos los sufrimientos todas las noches? pero el amor verdadero ese que dura para siempre merece una oportunidad y creo que podría esperarte hasta la eternidad solo espero no ser muy viejo o morir esperándote ¿me lo prometes? me prometes incluso tiempo para que te espere que no pase este mes por lo menos es lo único que pido 30 días para que pienses para que recapacites bueno o sea igual no te estoy obligando a nada ¿no? yo te he demostrado mis sentimientos te he dicho que te amo con todas mis fuerzas pero depende de ti Terry está bien voy a pensarlo pero ¿qué quieres pensar? es lo que quiero saber quiero pensar el hecho de cómo voy a arrebatarle a esta chica a su amor sé que obviamente no fue justo lo que hizo es desigual es no tiene razón de ser es egoísta pero tengo que mirar tengo que quitarme de mi cabeza serios una serie de tabús que tengo y no sé alivianar cargas porque igual la situación es compleja para mí porque obviamente después de que decida quedarme contigo vamos a sufrir esa chica va a sufrir muchísimo y no es justo para ella también ¿no te parece? Candy pues está bien está bien pero ¿y si le ayudamos a conseguir a alguien a ella? no lo creo eres muy ingenuo ¿no es así? pues sí pero ¿qué más quieres que te diga? Terry sacó su armónica Candy nos vemos después está bien cuando escuches sonar mi armónica de esta manera cuando escuches sonar mi armónica sabrás que soy yo sabrás que esa es la melodía que he compartido con tristeza para ti y quiero que vengas corriendo donde yo esté y me des la respuesta con un solo sonar de mi armónica ¿te parece? me parece Terry solamente déjame pensar ¿está bien? está bien corazón yo te esperaré hasta el final de los días llueva truene relampague nos vemos en el siguiente episodio de esta increíble historia narrada por su triple papas de Ramam el más increíble es Timber Barón como la venda el príncipe de la colina el canal más increíble e irrepetible e inigualable el mejor de todos los canales el invencible jajaja y en el siguiente episodio Terry estará esperando la respuesta de su amada Candy que decidirá a la pecosa le dirá que sí le dirá que no terminará el maniatado a esa Susana Merlo o Gusana como llaman algunos descubranlo en el siguiente episodio no se lo pueden perder